A la nanita, nanananita ea, nanita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecilla que corre, clara y sonora ¿Por qué cantas tan alto si el niño llora? Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, nanananita ea A la nanita, nanananita ea A la nanita, nanananita ea, nanita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Manojito de rosas, ideal de elíes ¿Qué es lo que estás soñando? Que te sonríes, cuáles son tus sueños Dilo, alma mía A la nanita, nanananita ea A la nanita, nanananita ea Fuentecilla que corre, clara y sonora ¿Por qué cantas tan alto si el niño llora? Calla mientras la cuna se balancea A la nananita, nananita ea A la nananita, nananana, nanita ea A la nananita, nananita 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 ea Gracias.